¡Venga! ¡Venga! Y ahora presentamos a Daniel y García. A una chica y una chica y ella es Kimberly Sanchez. A una chica y una chica y una chica. A una chica y una chica y una chica y una chica. A una chica y una chica y una chica. A una chica y una chica y una chica. A una chica y una chica. A una chica y una chica y una chica. A una chica y una chica y una chica. A una chica y una chica. A una chica y una chica. A una chica y una chica. ¡Aplausos!